Oye, granulja maleducado, te crees el muy listo, ¿no es así? Pues ya me cansé de ver cómo haces sufrir a los demás. Mr. Satan, el campeón mundial, te dará tu merecido. No hay malandrín que se escape de mis manos. Ahora verás qué clase de castigo te tocará. Espero que estés preparado. Una vez que te toque pelear conmigo, te aseguro que te arrepentirás. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes a pelear conmigo, no que muy valiente? ¿O qué? ¿Le tienes miedo al gran Mr. Satan? ¡Eres un cobarde! ¡Maravilloso! Es una tristeza que sea un sueño, pero esto es cautivante. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso!